Hola, estamos aquí para descubrir hasta qué punto es verdad eso de que los españoles no saben idiomas. Muy mal, fatal. El único idioma que hablo es español. ¿Te has planteado aprender inglés o alemán en algún estado? Pero antes, más joven, ahora ya es difícil. Cuanto más mayor, más complicado lo tienes. Pero bueno, dicen que nunca es tarde, lo mismo algún día me da por ponerme a estudiar otra vez. Sí, inglés más o menos. ¿Medio más o menos o cómo? Bueno, tengo el first, o sea, algo sí controlo, pero más o menos. ¿Y te estás planteando aprender, por ejemplo, alemán, que ahora parece que se lleva mucho, que la gente lo aprende mucho? Pues sí me lo he planteado, pero de momento no, porque primero pienso en terminar la carrera, pero en cuanto termine sería una opción, porque sí, para irse a Alemania está bastante bien la cosa ahora mismo. ¿Cómo crees que están los idiomas ahora en Salamanca? ¿La gente sabe inglés, no sabe? ¿Deberían saber más? Pues ahora mismo yo es que estoy estudiando en Madrid. O sea, soy de aquí, pero estoy estudiando en Madrid. Sí, pero yo creo que está bastante bien. Por lo menos inglés y eso está bastante bien. Yo fui a una academia buena y yo creo inglés por lo menos y la escuela de idiomas también estaba bastante bien. O sea, que yo creo que está bien. La infraestructura para estudiar los idiomas es buena. Otra cosa es que la gente lo quiera estudiar, pero yo creo que está bastante bien, sí. Creo que bien. ¿Qué idiomas sabes? ¿Inglés, alemán? Inglés. ¿Y qué tal? Bien. ¿Qué nivel más o menos? ¿Medio? Soy licenciada. ¿Y te has planteado aprender algún otro idioma? Pues sí. Alemán estudié también un poquito en la carrera. ¿Crees que ahora es muy necesario el alemán? Por supuesto. Todos los idiomas vamos. Así que... ¿Crees que los salmantinos deberían aprender más idiomas? Que no saben suficiente. Los salmantinos y todas las personas que estén en plena formación, sí quieren encontrar un buen empleo. El español lo domino, el castellano bastante bien y por teléfono más o menos. ¿Inglés, alemán o algo? Yo he parlado un poco de francés. Un poco de francés sí sabe, entonces. ¿Y crees? ¿Ha planteado aprender algún otro idioma? ¿Crees que es necesario? Yo creo que a estas alturas ya no... ¿Me hubiera gustado a lo mejor aprenderlo? ¿Hace tiempo? Hombre, me hubiera gustado en otro momento. Me hubiera planteado aprenderlo... Sí, sí. Pues bien, bueno, no soy de aquí, ¿eh? Bueno, pues no siendo de aquí, ¿qué impresión tienes? ¿La gente de dónde eres? De Brasil. ¿Y cómo, qué impresión tienes de la gente de aquí? ¿Crees que sabe idiomas? ¿Más o menos de lo que debería? Yo creo... A ver, mis compañeros de piso son de... Yo tengo una compañera de piso de Segovia y otro de León y uno de aquí. Y me dicen siempre que a lo mejor pueden hablar mejor inglés. Pero bueno, es todo lo que... No conozco mucha gente de aquí, o sea... ¿Y en Brasil qué tal? ¿En Brasil qué tal llevan los idiomas? Bueno, en Brasil sí tienes condiciones de pagar idiomas en un centro privado, bien. Pero si no tienes condiciones tampoco... Tampoco es muy bueno. O sea que tu impresión sobre España tampoco es muy... Está bien, ¿no? Está bien, sí, bastante bien. Porque yo creo que a lo mejor dos de ellos han estudiado en centros públicos. Entonces está muy bien. Aunque digan que no, pero para un centro... Si es un centro público en Brasil no es tan bueno. ¿Inglés, por lo menos, o algo? Nivel básico. Hablado y escribido. ¿Os habéis planteado aprender algún otro idioma? Alemán, por ejemplo, que ahora parece que es muy útil. Bueno, sí, sí, me lo he planteado. Pero vamos, no lo he hecho, pero por plantearse. De momento no nos vamos a ir fuera, no he pensado en estudiar. ¿Os vais fuera para aprender idiomas, para trabajar? Pues de momento lo poco que he estudiado lo he estudiado aquí, en Salamanca, o sea que... ¿A dónde os vais? De momento yo aquí hablo con gente nativa que viene aquí de intercambio y con ellos practico inglés a veces, pero poco más. Suspenso. Tengo nivel de inglés intermediate y francés básico. Bueno, pues está muy bien. ¿Te has planteado aprender, por ejemplo, alemán? Alemán me lo he planteado y me he planteado aprender chino, que es el idioma futuro. Así que hoy en día España debe ser bilingüe, en español, en inglés. Debe aprender otro opcional, como francés o el alemán, y el chino, que es el futuro. ¿Crees que los españoles no sabemos demasiados idiomas? ¿Deberíamos saber más? No tenemos ni idea de idioma los españoles. Deberíamos ser bilingües en inglés, por lo menos. El español y ya está. ¿Inglés, un poquito, por lo menos? Nada. De eso nada. Pues bastante bien. ¿Qué idiomas sabes? Francés, español y inglés. ¿Te has planteado aprender algún otro, como alemán, que ahora parece que es muy útil? Pues planteármelo sí, lo que no me gusta nada, pero sí que tendré que aprender. ¿Cómo crees que lleva la gente los idiomas en España en general? Yo creo que bastante mal, pero por la educación, que es muy mala en idiomas. Vamos, en la educación obligatoria es que es malísima. En vez de centrarse más en el aspecto hablado, todo es gramática y todo es vocabulario, que te dicen cuatro cosas de vocabulario, pero no las usas. Que tampoco, vamos, te van diciendo palabras sueltas, pero se te acaban olvidando. Gracias. Gracias. Gracias.